Hijas e hijos de la Madre Tierra nos autoconvocamos y realizamos un llamado a todos los seres vivientes, humanos y no humanos, para trabajar una alianza mundial de defensores de la Madre Tierra. Los pueblos indígenas y los pueblos del sur, donde las hijas e hijos de la Madre Tierra nos autoconvocamos para desistir a la colonización, a los liberalismos, capitalismos, imperialismos, antropocentrismos. Hoy proponemos a los pueblos del mundo despertar. Con estas palabras, el vicepresidente David Choquehuanca participó de manera virtual de la Cumbre Madre Tierra 2022 con el título Los Derechos de la Naturaleza Cobran Vida, que se realiza en México y que culminará este viernes. Tenemos que luchar para que los derechos de la Madre Tierra no lleguen tarde a la historia, cuando ya no haya salida posible y se hayan pasado todos los límites planetarios que impidan la reproducción de la vida. La Madre Tierra, la Madre Tierra, nos comunica hoy día su dolor, de muchos modos, pero los seres humanos no logramos entender ese lenguaje articulado por lluvias, tormentas, huracanes, inundaciones, sequías y terremotos. Por ello, se tiene que ir más allá de los códigos, de las leyes hechas por los hombres. Choquehuanca sostuvo que la aniquilación sin misericordia de miles de especies de plantas y animales de la vida orgánica en el planeta son el resultado de un modo de vida capitalista que debe terminar antes que sea tarde para la humanidad. Por tal motivo, es necesario, señaló, un equilibrio con la naturaleza.